La conferencia La conferencia de hoy sobre el Consejo Profesional de Administración de Empresas trató básicamente sobre la presentación del Consejo Profesional como institución establecida para conservar el carácter social y científico de las profesiones en términos de administración. Y posteriormente se habló sobre lo que es el ecosistema donde está embebido el Consejo Profesional, las relaciones que se establecieron en desarrollo de la normatividad, las obligaciones a nivel de misión, visiones, funciones, la importancia de que el Consejo Profesional se ponga a tono con lo que es hoy en día la exigencia del mercado a nivel de demanda de profesionales de nuestras denominaciones aplicables. Y finalizó comentando sobre las posibilidades de trabajo colaborativo en desarrollo de las políticas públicas y privadas de intervención al mercado para generar transformación productiva. Entonces básicamente se expresaron estas ideas y orientaciones que nos están dando hoy directrices para implementar nuestro modelo de gestión para desarrollo de la profesión de la administración. El Consejo Profesional está con el reto al frente de desarrollar un proceso de registro de matrícula y expedición de tarjeta profesional para un amplio espectro de profesionales de la administración titulados bajo la misma formación a nivel de objetivo, a nivel de similar denominación y equiparables contenidos. En ese orden de idea los retos involucran establecer una cobertura que puede llegar a las 500.000 profesionales colombianos en unas profesiones que hoy en día involucradas en el área de conocimiento-administración tienen hoy un importante rol a nivel de la formación de la profesión colombiana. Entonces tengo entendido que la primera profesión que demanda hoy en día es el estudiantado, es la que más está produciendo profesionales en Colombia. Y debe como tal en ese orden de ideas tener un rol bastante importante en el de liderazgo en el desarrollo del país. Ha sido para nosotros motivo de orgullo poder trabajar con el Consejo Profesional de Administración de Empresas para realizar una investigación que fortalezca justamente el Consejo de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este proyecto tiende obviamente a dar luces sobre el futuro de la administración de empresas y la gerencia en Colombia. Consideramos que es muy interesante y importante para el desarrollo de la disciplina y por eso la importancia de haberlo presentado en el seminario del día de hoy.